Música Muy bien, vamos a comenzar un nuevo video, pero necesito que te muevas de allí, amigo. Oye, no me molestes, estoy cómodo aquí, me voy a recostar un rato y a... ...derme un poco. Miam, miam, miam. Ay, esto sí que es vida. Miam, miam, miam. Vete tú, no me molestes. Miam, miam. Miam, miam, miam. Hola a todos y todas, les doy la bienvenida a mi canal. Como seguro ya saben, la menta tiene además de un exquisito aroma, propiedades antibacteriales y beneficios para el aparato respiratorio. Como pueden ver, aquí hay dos variedades. Una de color más claro y con hojas redondeadas y otra más oscura y cuyas hojas tienen forma alargada. La oscura y de hojas alargadas es la menta spicata, menta de jardín o hierbabuena. Y la de hojas redondeadas es la menta árabe. La forma más común de usar la hierbabuena es haciendo infusión con sus hojas. De esta forma se ayuda a tratar los problemas de indigestión y las inflamaciones del hígado. Actúa sobre la vesícula biliar ya que activa la producción de la bilis. Además, alivia los mareos y dolores, además de utilizarla para dar sabor a chicles, caramelos y helados. Vamos a observar de cerca con esta lupa, con esta lente, las flores de cada una. Como ven, la de la menta de jardín son flores alargadas. Las vemos de cerca y son muchas florecitas pequeñas las que forman el ramo alargado de las flores de menta spicata o hierbabuena. Miren qué bonitas son. Son lindas, ¿verdad? Si les gusta el video, ya saben. Les pido que le den un pulgar arriba y además se suscriban al canal. Eso es muy importante y de mucha ayuda. Además es gratis. En esta época del año, la verdad es que las mentas se ven muy bonitas. Con ese característico color verde, miren la vida que tienen esas hojas. Esta época es la ideal además para cortar las ramas, podar la menta y guardar las hojas, como pueden ver en otro video que tenemos aquí en el canal, al cual les dejaré un acceso aquí arriba a la derecha. Los aromas de estas mentas son prácticamente indistinguibles, pero sus flores son distintas. En el caso de la menta de jardín o hierbabuena, las flores se disponen en ramo alargado, son pequeñas. En la menta árabe, los ramos tienen forma esférica. Y allí también se desarrollan sus pequeñísimas flores. Aquí se puede apreciar perfectamente, las hojas son de un verde más claro, redondeadas. Si la viéramos de lejos, parecerían hojas de orégano, ¿verdad? ¿Tú tienes menta en tu casa? Es una buena planta para tener. Si no dispones de mucho espacio, puedes ubicarla en alguna maceta. No debes cuidarla mucho y es una planta muy agradecida. Comenta qué tipo de menta tienes en casa o cuál te gustaría tener. Nunca es tarde para cultivar algo. Si te han gustado mis plantas, dale un pulgar arriba al video y suscríbete al canal, que es muy importante y me ayuda mucho. Muchas gracias por llegar hasta aquí y disfruta del siguiente video del canal. ¡Suscríbete al canal!